... Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. El mensaje de Navidad de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, trata sobre este pasaje del Evangelio de San Lucas. El intento de permanecer abiertos en un mundo cerrado es lo que se ha encontrado en Gaza Monseñor Pier Batista Pizzabal, administrador apostólico del Padre Arcado Latino de Jerusalén, durante su tradicional visita navideña a los cristianos locales. La situación en la franja, testimonios de los cristianos que viven en Gaza, recogidos durante la visita de Monseñor Pizzabala. La fiesta de cumpleaños del Papa Francisco en Ramallah, junto a representantes de la Iglesia local y de otras confesiones cristianas, además del cuerpo diplomático acreditado ante Palestina. Desde el polvo de la llanura de Nínive, en Mirac, la comunidad cristiana local se dispone a vivir una Navidad sobria, pero llena de esperanza. Monseñor Pier Batista Pizzabala Otto secoli fa San Francesco ha avuto la grazia di venire pellegrino in Terra Santa. Fu in quella occasione che incontrò disarmato il sultano d'Egitto e gli annunciò il Vangelo. Grazie a quell'incontro pote poi probabilmente visitare questo luogo speciale, la grotta di Betlemme, la Mangiatoia, dove la Vergine Maria depose con amore e con premura il suo figlio Gesù, dopo averlo dato alla luce e avvolto in poveri panni. Qui San Francesco ha probabilmente contemplato quello che oggi anche noi e i pellegrini possiamo vedere, la Mangiatoia e accanto l'altare sul quale viene celebrata l'Eucaristia. Forse è per questo che ha voluto poi festeggiare il Natale a Grecio con questi semplici elementi, una Mangiatoia vuota e un altare sul quale celebrare l'Eucaristia, dentro una grotta di pastori. Ce lo ha ricordato anche Papa Francesco nella sua recente visita a Grecio e con la lettera apostolica dedicata all'ammirabile segno del presente. In molti dei suoi scritti lo stesso San Francesco ci parla contemporaneamente della nascita di Gesù da Maria e del suo rendersi presente in modo umile nell'Eucaristia. Uno scritto molto bello, ad esempio, è l'Ammunizione Prima dove San Francesco ci dice Ecco, ogni giorno il figlio di Dio si umilia come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine. Ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile. Ogni giorno discende dal seno del padre sull'altare nelle mani del sacerdote. Questo luogo, la Mangiatoia di Betlemme, impreziosita quest'anno dal dono che Papa Francesco ci ha fatto di una reliquia della Santa Culla in cui Maria depose il bambino Gesù e l'altare sul quale quotidianamente celebriamo l'Eucaristia, devono perciò e prima di tutto riempirci il cuore di stupore e di riconoscenza. Quale meraviglia! Il figlio di Dio che si è fatto bambino continua a donarsi a noi in modo umile attraverso l'Eucaristia. Così ogni altare diventa la Mangiatoia di Betlemme. Le mani del sacerdote diventano la Mangiatoia di Betlemme. Il nostro cuore diventa la Mangiatoia di Betlemme nella quale viene deposto con amore il figlio di Dio nella sua piccolezza e umiltà. Che la celebrazione del Natale ci porti a seguire ed imitare l'umiltà di Dio. La Mangiatoia e l'altare, luogo in cui riceviamo il dono quotidiano del figlio di Dio che si umilia per noi, impegnino anche noi a farci piccoli, a donare noi stessi ogni giorno. A chi si sente solo, abbandonato e umiliato, a chi soffre a causa della prepotenza, della violenza e della guerra, a chi sente spegnersi la gioia e la speranza, a ciascuno di voi e alle vostre famiglie, Buon Natale! Buon Natale dalla Mangiatoia di Betlemme, Buon Natale dall'altare di Betlemme, Buon Natale dal luogo in cui il figlio di Dio si è fatto bambino per la nostra salvezza. Il intento di permanecer abiertos in un mondo cerrato è lo che si ha encontrato in Gaza Monsignor Pier Battista Pizzabala, administrador apostolico del Patriarcado Latino di Jerusalen, durante su tradizional visita navideña a los cristianos de la Franja. Tres días vividos junto a una pequeñísima comunidad, poco más de un centenar de católicos, menos de 800 cristianos en total, en un territorio que cuenta con casi dos millones de habitantes palestinos. Por las calles invadidas por el polvo, el fuerte de la parroquia abre puertas y corazones. Monsignor Pier Battista Pizzabala se reúne con la incansable y alegre actividad de las misioneras de la caridad, junto a los pobres entre los pobres, niños y adultos con discapacidades graves, consecuencia de los numerosos matrimonios entre parientes. Los hay que viven aquí desde hace más de 30 años. Inaugura los nuevos espacios de Cáritas y del Centro Santo Tomás de Aquino, donde desde hace un año y medio, de manera gratuita, un grupo de jóvenes estudia teología para asumir conciencia en una sociedad musulmana. Se prepara para afrontar el mundo del trabajo y aprenden un óptimo inglés. Sirve para comprender el mundo que los rodea mientras viven en un territorio de 360 kilómetros cuadrados, de los cuales desde hace más de 10 años no se puede salir o entrar libremente. Los elementos externos hablan de clausura y corren el riesgo de que la clausura se convierta no solo en física, sino también psicológica, mental. Por ello, todas estas actividades de apertura, de estudio, de cultura, son una manera de tener la mente abierta y saber ir más allá de las fronteras que físicamente están presentes. Para visitar algunas familias pobres, Monseñor Pizzabala se mueve entre los callejones vacíos de la ciudad y entra en casas iluminadas solamente por pequeñas baterías. A Gaza, la electricidad llega solo ocho horas al día. Además, el diálogo con los jóvenes cristianos de la parroquia. Uno de los problemas principales de la franja es la falta de trabajo. El porcentaje de personas que no trabajan en Gaza es altísimo, entre el 50 y el 70%, según la franja de edad. La iglesia trata de ayudar a los chicos cristianos a encontrar trabajo, para que su permanencia en su tierra y en su país tenga las mejores condiciones y no piensen que la única solución sea irse de aquí. También en Gaza se enciende el árbol y entre los cristianos locales comienza la fiesta para la Navidad que se acerca. Al mismo tiempo, es dificilísimo obtener el permiso de salida requerido para este periodo. Tenemos problemas para viajar fuera de Gaza, a través de las fronteras israelíes. No entendemos la razón, pero es lo que sucede a menudo en Navidad y en Semana Santa. Mi hermana vive en Jerusalén, pero no puedo ir a celebrar la Navidad con ella. Como familia intentamos hacer todo lo posible para que nuestros hijos sean lo más felices, estén seguros, tengan más libertad, que jueguen todo lo que puedan, como los niños de todo el mundo. No sé cuál será el futuro de Gaza. Es verdad, esta situación es vergonzosa y no puede continuar mucho tiempo. Creo que estos casi dos millones de personas tienen derecho a tener una perspectiva de vida normal. Mi deseo para la comunidad cristiana es que no se resigne, nunca. Que no permita la actitud de resignación, que a veces es una tentación para nosotros. Resistir frente a todas las dificultades que tenemos, pero continuar teniendo proyectos para el futuro, para su vida, su comunidad y su país. Es decir, continuar soñando. Porque si no soñamos, tampoco se hacen realidad los sueños. ¡Suscríbete al canal! Si no es verdad, que no lo esperen. Pero es verdad, es verdad que estamos viviendo en una capital llave, y esto es verdad que es importante. Ellos realmente son cristianos. Decirles que vas a champagne a perder la vida como perder esa la creencia. Más información www.más.org Yo veo, primero, la tristeza, difícil de combatir la creación de trabajo, difícil de instalar en nuestros jóvenes una perspectiva para el futuro, porque ellos preguntan muchas preguntas para el futuro, para el trabajo, para las familias y así. Yo veo que puedo comprenderlos porque las cosas que en cada país son normales, es que se mueven, para ir de un lugar a otro, aquí en Palestina es difícil, a veces va a tomar semanas para hacer un par de kilómetros, porque necesitas permiso y todas esas cosas. Más información en la ciudad, no hay nada más que nos vayan. ¿Verdad? No hay nada más que nos vayan. Nosotros nos preocupamos de todas las escuelas. No podemos irnos, no podemos irnos, no podemos irnos, como en el que estamos en el que estamos en la vida. La defensa de la libertad religiosa, de la dignidad y de los derechos humanos, la promoción de la reconciliación, la protección del medioambiente, es una atención especial a la paz. Monseñor Leopoldo Girelli, delegado apostólico en Palestina, recuerda los temas que más interesan al Papa Francisco. La ocasión es la fiesta de cumpleaños del Pontífice en Ramala, junto a los representantes de la Iglesia local y de otras confesiones cristianas, y del cuerpo diplomático acreditado ante Palestina. La celebración de la Santa Misa en la Iglesia de la Sagrada Familia, además de cantos navideños, y el discurso del delegado apostólico para aclarar la misión de la diplomacia vaticán en el mundo, y centrarse en los desafíos a los que se enfrenta actualmente el pueblo palestino. Palestina, como muchos otros países del mundo, explicó Monseñor Girelli, se enfrenta al desafío de encontrar el justo equilibrio entre la conservación de la identidad de la mayoría y el respeto de los derechos y de la libertad de las minorías. Un llamamiento el del delegado apostólico a la igualdad como punto de apoyo de una sociedad sólida, y a la necesidad de que en esta tierra cristianos y musulmanes busquen juntos lo que es justo, y vayan más allá de intereses particulares, para que se garantice a las minorías el acceso al mercado de trabajo y a la vida civil, y sus derechos sean respetados en las escuelas donde los programas escolares están diseñados para la religión mayoritaria. En estos días concluyó Monseñor Girelli renovando las felicitaciones de Navidad al presidente y al pueblo palestino. Es necesario un renovado compromiso para la reconciliación entre los partidos políticos, de manera que se creen las condiciones para que se puedan tener elecciones en el país. Única vía para la unidad y la estabilidad del Estado palestino. Hemos venido aquí para traer la felicitación del presidente Mahmoud Abbas al Papa Francisco. Una jornada que se enmarca en el periodo navideño. Estamos contentos de estar aquí, con los representantes de la Iglesia Católica, y con el delegado apostólico para celebrar el cumpleaños del Papa, que nos da siempre su apoyo y su afecto. Trabajamos juntos por la paz en Oriente Medio, y en todo el mundo. Una paz duradera. Es nuestra visión y nuestra misión. Es el mensaje de Palestina al mundo. Es difícil imaginar la Navidad en un país que ha sufrido y todavía sufre tanto, Irak. Primero a causa de la persecución del Estado Islámico, ahora por las protestas contra el gobierno. Pero del polvo de la llanura de Nínive llegan imágenes de esperanza. Con mucho gusto, querría darles una hermosa noticia. En la ciudad de Mosul, golpeada por la guerra, con iglesias destruidas, casas destruidas, tanto de cristianos como de musulmanes, en esta ciudad destruida, el pasado 7 de diciembre reabrimos una nueva iglesia. Regresar, reconstruir, reparar las heridas. Antes de la llegada del Daesh, en Karakosch vivían casi 50.000 personas. Hoy, como nos explica el arzobispo sirocatólico, son poco más de 5.000 las familias que han regresado. Las dificultades son todavía muchas. Debido a la difícil situación política, las familias han decidido abandonar el país, una vez más, porque han perdido la confianza en la reconstrucción. Por ello, hemos asistido en los últimos días a la emigración de diferentes familias que están dejando Irak. En los últimos tiempos, 50 familias han emigrado ya. Y esto es algo muy triste para nosotros, y también peligroso. Esperamos que la situación cambie y mejore, y que las familias decidan volver. Nosotros no pensábamos dejar el país, pero debido a la situación que afecta a Irak y a la falta de atención al país por parte del gobierno, aunque la situación política de Karakosch es tranquila, pensábamos en nuestros hijos, en su futuro, cómo crecerán, dónde estudiarán, qué harán. Entonces empecé a pensar que si continúa la situación en el país así, nos tocará dejarlo para construir un nuevo futuro mejor para nuestros hijos. Una Navidad de absoluta sobriedad es lo que la comunidad cristiana está a punto de vivir. Sin decoraciones navideñas por las calles ni manifestaciones públicas, pero sí la alegría en los corazones esperando al Salvador. El país se enfrenta ahora a una situación muy especial, muy triste. Nosotros, como cristianos, hemos decidido quitar las decoraciones, manifestaciones exteriores y vivir la alegría en el corazón, en la espiritualidad que nos pertenece como cristianos. Esto para mostrar en Irak que formamos parte de ella, que compartimos el mismo sufrimiento de aquellos que protestan en el sur y en el centro, porque a nosotros también nos tocó sufrir cuando éramos refugiados en Kurdistán. Un llamamiento de esta tierra atormentada que todavía necesita oración y ayuda material. La iglesia hace todo lo posible y continúa haciéndolo para ayudarnos a quedarnos y no dejar el país, por lo que nos ofrece la seguridad para quedarnos y esperemos que esta Navidad todo cambie, que la alegría de la venida de Jesús cambie la situación y que haya paz en toda la tierra, especialmente en Irak. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!